El sacerdote Ernesto Silva de la parroquia de la Virgen del Carmen en el barrio Palmira habló para enlaces de noticias sobre los trabajos de remodelación del templo, obra que se realiza con recursos de la feligresía. Pues hemos concluido una primera parte que era el celorraso y la parte eléctrica en general del templo y avanzamos casi la mitad de lo que es la parte del altar. En este momento se encuentra un poco la zona central donde está el Santo Cristo, esa se puede decir que está concluida, pero las demás partes están todavía por concluir en la parte de ornamentación, el piso, el altar, lo mismo, pero se consiguieron nuevos, por ejemplo, el bautisterio y la parte donde se proclama la palabra del Señor el Lambón. El religioso indicó que seguirán los trabajos de mejoramiento de la parroquia y confía en que los fieles continúen con sus contribuciones. Nosotros hemos hecho una campaña de padrinos, hay muchas personas que nos han generado un apoyo económico y hemos querido llamar padrinos a las personas que nos puedan aportar un recurso un poquito más favorable en beneficio de esta obra. Las personas que vengan y vean la obra pues pueden darse cuenta del estilo y la forma que tienen, a muchos les ha gustado, les ha llamado la atención y hemos recibido un buen respaldo. Con ocasión de las novenas del Niño Dios, las puertas de la parroquia que estaban cerradas por los trabajos que allí se adelantan fueron abiertas de nuevo y la presencia de fieles ha sido masiva. Con ocasión de las puertas de la parroquia.